Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, será tu nombre. Vénganos, venga tu reino, y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, damos hoy nuestro pan, de cada día, y perdona nuestras ofensas, como tantos otros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, vibranos de todo mal. Un aplauso al Señor de la Misericordia, que soy la bonita, de la Santísima Virgen de Guadalupe, también un aplauso tan hermoso, que hubiera sido si la Madre Santísima de Guadalupe hubiera dicho que no. Pero bendecidos estamos, porque dijo que sí, siempre, en cada momento. Los voy a invitar a ver quién trae ese...